Bienvenidos una vez más al programa que me encanta, me fascina, arte, cultura, música, muchas cosas, muchos talentos y precisamente como no, hoy buena música, pues estoy acompañada de Wilson Gómez, precisamente hermano de Darío Gómez que trae mucho talento y Wilson bienvenido ¿Cómo estás? Gracias Vanessa, muy amable por la invitación a tu programa Lo Local y a Telemedellín. No, yo feliz de tenerte acá y que me cuentes mucho de tu carrera artística, precisamente porque estás estrenando canciones, entonces vamos a comenzar contándole un poquitico a la gente, ¿cómo pensó ese amor por la música? Porque yo sé que eso es como una dinastía precisamente de todos los hermanos, pero ¿cómo empezó ese amor por la música desde tu parte? Sí Vanessa, sí, nosotros somos una dinastía de artistas, digámoslo así, porque somos 10 hombres, 3 mujeres y 8 en la música. Entonces yo a los 21 años empecé a componer canciones, pero no me veía como cantando, solamente me veía componiendo cancioncitas, le saqué una canción que titula Se Fue, esa me la grabó mi hermano Nelson y ha sido pues un éxito. Y fue pasando el tiempo y yo componiendo canciones ahí, digamos lo que muy relajado, pues no era pues ambicioso componer, sino que más bien una o dos cancioncitas al año. Y ya empecé por ahí a cantar en discotecas, pero nosotros, porque lo puedo decir, nosotros los hermanos nos veíamos muy enfocados era en Darío, en nuestro hermano, eso nosotros, no pues, el único que cantan es Darío Gómez en nuestra familia, pero ya después nos fuimos metiendo cada quien en su tema de ir a las fondas, pues fondas cantinas y muchos lugares donde pedíamos permiso para que nos dejaran cantar una canción y lo más importante fue como la aceptación del público, con sus aplausos. Entonces eso a mí me motivó mucho y ya a mis 36 años empecé a grabar, ya ahí sí a tarimas. Ahí sí con toda, bueno, usted me hace acordar de muchas anécdotas que contaba Darío y es que precisamente tenía ese apoyo de ustedes los hermanos y que todos se han querido mucho como familia. ¿Cómo era ese apoyo de ese hermano hacia ti y precisamente por la música? Porque, digamos, a él lo veían como el rey de despecho y entonces tú decías, nos enfocamos en Darío, pero Darío, ¿cómo te veía a ti? Pues a ver, era, digamos que con Darío nos veíamos poco, en el sentido de que él viajaba mucho, yo en el 93 empecé a trabajar en Disco Dago directamente con él, pues en su empresa, pero él viajaba demasiado, demasiado, viajaba giras de dos, tres meses, llegaba acá a Colombia y empezaba a salir tres, cuatro veces a la semana. Entonces nos veíamos poco, casi que el saludo y Wilson, o Wilsito, aunque él me decía, te dejo, Dios te bendiga y no tenía, o sea, no había un momento de sentarnos y venga, hablemos de la música o de su vida, no, eran muy cortas las conversaciones. Pero sí recuerdo una vez que siempre nos decía, si ustedes se van a inclinar por ser cantantes, inclínense por el género popular, que es la que vende todo el año. Claro, los pasos a seguir del hermano. Sí. Bueno, y de todos los hermanos de esos ocho, ¿hay otros géneros o todos enfocados en la popular? Todos en la popular. Ave María, y es que tenías muchas anécdotas para contar, ¿o qué? Sí, aparte de que somos compositores, también pues hay otras letras de otros compositores, pero sí, todas no son pues como real de cada uno de la vida, sino que de pronto un amigo le cuenta a uno, mira, me pasó esta historia, ¿será que me compones una canción? Y así. Bueno, Wilson, contemos un poquitico de esa niñez y esa juventud. ¿Cómo empieza el amor por la música, pero más allá? O sea, ¿cómo descubres que tienes ese talento? Y también, ¿qué otros talentos querías seguir y precisamente no se dieron? Sí, yo, nosotros somos de una vereda de los cedros de San Jerónimo, Antioquia, y nosotros campesinos total, y la niñez la pasé, digamos que con mi hermano, con mis hermanitos Nelson, Hernán, Gabriel, y esos tres, cuatro, eran los más pequeños porque ya los otros se habían ido porque desafortunadamente pues hubo una tragedia y mi papá murió, entonces después de la muerte de mi papá ya los mayores se fueron yendo, ya mi mamá quedó con nosotros, con los más pequeños. Con los pollitos. Exacto. Entonces yo, nosotros, yo estudié hasta cuarto primaria y de ahí en adelante me dijeron los hermanos más mayores, no, hay que trabajar, hay que hacer sembrados, hay que hacer sembrados y el café, la yuca, bueno, el ganado y todo esto, entonces después fue de allí, yo a los, casi a los, a los 12 años me fui de la casa también. ¿A los 12 años? A los 12 años me fui de la casa. No, yo, yo, yo realmente me tengo que reinventar, yo con 29 todavía no me he podido ir, no, yo estoy muy mal. Bueno. Wilson, pero después, joven, ¿qué te impulsó? ¿Vos decías la agricultura? Sí. ¿O otra raíz por ahí que digas como que voy por otro lado? Entonces mira, Vanessa, que yo, yo me voy, pero me voy para, pero no me voy lejos, me voy a, digamos que a una hora de donde estaba, de donde estaba con mis hermanos y mi mamá, a una parte más lejana, a otra vereda, digamos, pero, pero hacer lo mismo, era hacer lo mismo. Ya cumplí los 18 años estando por ahí cerca en la misma vereda y en la otra que se llama Morrón y luego me fui con mi hermano Gerardo que me llevó para Partado, Gerardo ha estado mucho tiempo allá que también canta y me dijo, si quiere venga vámonos y allá pues hay una, una, una forma de ganar más dinero y es verdad, en la zona de Urabaja gana más dinero, todavía se gana el dinerito. Bueno, pero tenías talento para coger el café. Sí, claro, yo era uno de los que en buen corte me cogía dos, 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 cómo es que llaman, un costal que llama, costal pergamino, es un costal que hace cada uno como de café, de café hace como 100 kilos, eran para ahí 250 kilos más o menos, 200, 200. Bueno, y cómo eran esas experiencias precisamente con los hermanos que cantaban, entonces todos cantaban en esos cafetales o cómo eran esas tardes, una anécdota que te acordé. Sí, no, es verdad, nosotros, pues como te digo, éramos pocos hermanos los que estábamos ya por ahí, ¿cierto?, porque los otros se fueron alejando, pero sí en, digamos que en un corte de café donde había pues 15 o 20 trabajadores, siempre los otros nos decían, bueno, ustedes que son cantantes, canten pues a ver, y entonces empezábamos a cantar, entonces el uno cantaba, no nos sabíamos las canciones completas y cantábamos un pedacito de una, de la otra. Y bueno, y luego, como te cuento, me fui para Urabá y de Urabá me vine ya para Medellín, aquí radicado, ya llevo ya 28 años. Bueno, ¿cómo fue esas experiencias en discos d'ago?, a ver qué tal. Mira, sí, yo me vine desplazado de, me tocó venirme, llegué desplazado por un grupo subversivo de Urabá y llegué acá y entonces Darío me dijo, Wilson, pues mira, yo te puedo ayudar, pero tengo una finquita en la Tebaida, eso es siguiendo por la vía Medellín-Bogotá, se llama la Tebaida. Esa finquita, bueno, esa finquita está desocupada, si querés estás para allá y yo, claro, yo le digo, listo, yo me voy a administrar la finquita. Y resulta que como al mes me dijo, no, Wilson, te tenés que venir porque la situación está muy pesada, por ahí de pronto te van a secuestrar y me van a extorsionar a mí, ¿qué tal es? Imagínate la llamada. Sí, y entonces mandó por mí y yo me vine para Medellín, pues para acá y me dijo, no, ¿sabe qué? Usted va, usted siga trabajando conmigo, pero sigue de vigilante, usted va a vigilar, va a ser vigilante en la empresa Discos Dago y así empecé, así estuve casi cuatro años, pues digamos lo que dentro de las funciones de, primero empecé como vigilante, luego pasé a ser operario de las máquinas que tenía, que las operaba mi hermano Hernán, Nelson. Entonces otra vez todos los otros. Eso, entonces otra vez el grupito ahí de los más menores, volvimos a estar ahí. Ajá. Y ya luego mi hermano Darío le dijo a la esposa que él iba a dejar de ser gerente de la empresa y que él iba a entregar esa gerencia a ella. Y eso se prestó como para nosotros salir de ahí. Nosotros salimos todos, habíamos cinco hermanos y un primo y todos salimos. O sea, la familia Darío salió toda después de que… ¿Te fue la familia Gómez? Sí, después de que Darío entregó el poder, digámoslo así, ya. Bueno, pero eso tampoco quiere decir una mala noticia, porque mira, estás estrenando canción y eso es algo demasiado bueno, canciones que salen de tu composición y que también hacen parte de tu carrera artística. Si nos vamos a ese cantante que vos ves como ejemplo, ¿quién sería? El ejemplo mío de cómo cantar, no Darío. ¿Aparte de hermano? Sí, aparte de hermano. Y siempre he sido, yo desde que yo empecé a escuchar las canciones de Darío, que nosotros en la casa teníamos, nos compraron una grabadorcita y siempre Darío llegaba con sus cassettes, esta es mi música y nosotros la pasábamos ahí poniendo sus cassettes todos los días. Entonces siempre fue, siempre fue y siempre lo dije a él también, ser mi artista favorito, Darío. Y hoy por hoy, y hoy por hoy, yo vivo de la música y vivos cantando la música de Darío. La música de Darío. Y es real, las voces de los hermanos se parecen un montón. Sí, el timbre de vos de nosotros siempre es muy parecido porque somos tres hermanos, hechos en la misma chocolatera y batidos con el mismo golenillo. Eso dicen, eso se lleva en la sangre. Wilson, bueno, ahora sí, hablemos de esas decepciones amorosas, de dónde surge este nuevo lanzamiento, cómo fue su composición, cómo fue todo ese proceso hasta tenerla lista. Sí, mira, yo tengo pues varios, muchos temas, ¿cierto? Pero este, este precisamente es una canción que la hice basada en historia real de mi vida, pero al mismo tiempo también teniendo como esa virtud de que, a ver, hay mucha gente de que no solamente me pasa a mí, le pasa a las mujeres, le pasa a cualquiera hombre, a cualquiera tipo de relación que haya pues en el mundo, porque todos tenemos, todos los que hemos tenido relaciones, hemos tenido tragas malucas. Y entre esas, me pasó a mí, vi que le pasó a un hermano y he visto que también le ha pasado a amigos y ahí nace la canción Traga maluca. ¿Cuánto le duró esa traga a usted maluca? No, pues, esa traga duró mucho. Pues yo le puedo decir que una traga maluca mía pudo durar años, años de Tusa, pero bueno, ahora estamos aquí presentando la buena música, las buenas canciones y qué bueno que las personas se identifiquen precisamente con esos temas. Pero a ver, ¿qué más le canta a Wilson? ¿A qué más le canta? ¿Al amor y a qué más? No, yo también tengo canciones, tengo también una canción que le canto al amor y tengo una canción que también es de cumpleaños, le saqué una canción a mi mamá cuando estaba viva, le saqué otra canción a mi mamá cuando murió y así. De todas esas canciones, ¿cuál diría usted que la lleva en el alma? Yo creo que los artistas, los fans tienen nuevas favoritas, pero los artistas casi siempre, puede que sea muy escuchada, puede que no sea tan escuchada, pero llevan una como en el alma, dicen esta canción es la mía. ¿Le gusta o no le gusta a la gente? Sí, claro, pero es verdad Vanessa, la canción que siempre llevo en el alma y que la voy a llevar hasta mi muerte, es la canción que yo le hice a mi mamá en vida. Ella es mi madre, titula la canción. Y saqué el video y ella es mi modelo, entonces yo quedé marcado total con la canción. ¿Será que nos compartiste un pedacito de la canción? Claro. A ver, no, eso está muy hermoso. Sí, dice así. Ella es la dicha, es la ternura de mi vida, ella es la luz que alumbra mi camino, es la mujer más hermosa de este mundo y a Dios le pido que su vida sea mi vida. Ella es mi madre y yo le canto con cariño, es lo más lindo saber que estoy con ella, ella contempla mi presencia con ternura y es el amor irreemplazable de mi vida. Bravo, no, yo escuché a este hombre y de verdad, qué bozarrón. Bueno, estamos hablando precisamente de esas canciones, entonces cuando llega esta traga maluca, ¿qué te dice la gente? ¿Cómo la tomó la gente? ¿Cómo la ha escuchado? ¿Qué te han dicho de la canción? Bueno, sí, hay gente que la acepta y me dice, uy hermano, ¿usted sacó esa canción y me la sacó a mí o qué? Porque es que yo tenía una traga maluca y yo le dije, no, pues la saqué para todo el, como dice, por ahí han dicho que caiga el guante a quien le caiga. Entonces sí, hay gente que se identifica con la canción, la traga maluca y gracias a Dios, a ustedes, a los medios de comunicación, la canción ya está cogiendo fuercecita porque apenas está pues muy nueva, ¿no? Pues es que yo creo que estos hermanos Gómez se pegan muy fácil, vea ahora esta cantina, toda la gente la está entonando. ¿Usted qué piensa de esa canción? No, esa canción, vea, una canción hecha de mi hermano Nelson, de la autoría de mi hermano Nelson y se la da Hernán y ahora es un éxito, ha llegado al número uno a nivel nacional y yo estuve en Chile hace mes y medio y allá es un éxito, entonces no solamente aquí en Colombia y para mí en especial es un, me siento orgulloso porque son dos hermanos que están ahí marcados con esa canción. Yo te quisiera preguntar, Wilson, que a veces entre los hermanos hay rivalidades, precisamente todos cantan, bueno, no todos, como decías, algunos cantan, ¿cómo han manejado esa relación? Porque digamos que Darío estaba en el top súper alto pero ustedes también anhelaban pues llegar a ese punto, entonces como manejan esa relación y mira que dices, precisamente siento mucho orgullo de que mis hermanos la hayan sacado. Sí, no, pero mira que entre nosotros, gracias a Dios, hemos sido una familia muy unida, muy unida y siempre, siempre cuando sacamos, o mis hermanos sacan una canción, siempre la compartimos en el grupo de familia, sea un video o sea la canción. Mira, saqué esta canción, ¿qué le podemos corregir? O la dejamos así, exacto. Todos meten la mano como dicen así. Sí, entonces sí ha pasado de que, por ejemplo, en ciertas canciones, sean de ellos o sean mías, nos hemos corregido esos cositos que, mira que acá o acá en la grabación quedó un aire o una fallita, tal, es cierto. Entonces no, no, entre nosotros sí te lo puedo decir garantizado que es rivalidad, así pues no, ni de la música ni de otra forma. Entonces ha sido una relación muy bonita. Bueno, yo sí le voy a pedir a Pipe que nos ponga un pedacito de la canción porque yo sí la quiero escuchar y efectivamente me la voy a prender. Sí. Yo me la voy a prender para dedicarla. Tenías una pinta muy bonita en la foto, mira. Sí, ese fue un diseño que mi señora me hizo del cachaco porque está muy de moda esos colores, así como brillanticos. Y eso fue en un concierto. Vea la cantidad de gente. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue en esos conciertos? Mira, ahí estoy cantando la cantina. Eh, perdón, la traga. La traga. La traga mal. Pero el día de mañana y le toca cantar la cantina, ¿usted la canta? No, claro, claro, claro. Un éxito de eso. El que no es... No, pero es que, házeme el favor, cantame un pedacito. El que no esté cantando, el artista popular que no esté cantando la cantina, mejor dicho. A ver, cántame un pedacito que yo quiero. La cantina. Vea, vamos a hacer algo. Vamos primero con traga maluca, a ver cómo nos va, y luego enseguida cantamos un pedacito de la cantina. Bueno, voy a seguir tomando hasta que me emborrache, no importa si el guayabo aumenta mi dolor, solo ella es la culpable de lo que estoy sufriendo, pero tarde o temprano olvidaré su amor, pero tarde o temprano olvidaré su amor. Sírvame copas llenas, por favor, cantinero, y póngame canciones de despecho y dolor. Hoy siento que mi vida no es la que yo quiero, por culpa de esa ingrata sufre mi corazón. Ay, 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 esa ingrata le partió el corazón a Wilson. Wilson, ¿qué proyectos vienen para este año, para el próximo año? ¿Qué nos espera más de Wilson? Bueno, sí, este año pues estamos ahí, pues ya, es que ya este año ya estaba cerrando. Se acabó, desde septiembre. Pero sí, hay proyectos con, aparte del lanzamiento de la canción, pues la traga maluca, tenemos programado una gira por Chile nuevamente, se está cuadrando una gira para Europa, aunque ya está muy encima, pues todo cierto, entonces venir de Chile y luego pegar para Europa, entonces se está programando de pronto para febrero, ya el otro año Dios quiere. Pero sí, tenemos varios eventos aquí en Antioquia y en el Eje Cafetero con Tormenta, la original de Argentina, y adicional a eso, pues otros, con otras discotecas, eventos ya, pues, interpretando con otros muchachos que son imitadores, y así. Bueno, vienen más canciones, un álbum, ¿cómo te lo has soñado? No, yo me he soñado muchas cosas buenas de la música, lo que pasa es que, Vanessa, digamos lo que los recursos no son muchos. Claro, y se necesita. Sí. Más que la voluntad. Sí, porque mira que ya, si tú vas a grabar un estudio, digamos lo que, un estudio de fama, buenos, pues, digámoslo así, son 12 millones que te pueden cobrar por una canción, un video de una canción está entre 30 y 40 millones, y eso ya, ya estamos hablando de palabras mayores. Claro que sí. Pero igual, eres bienvenido en Telemedellín, a nosotros nos encantan los artistas nuevos, los artistas que sangran nuevas canciones, todos son bienvenidos en este lugar, y pues, todas las noticias que tengas para contar, este espacio está abierto para ti, y esperamos, esperemos el tiempo, nos da muchas respuestas, y posiblemente ese álbum pueda estar muy cerca. Sí, claro, no, de antemano, muchas gracias Vanessa por la invitación, y por abrirnos las puertas en Telemedellín. Claro que sí. Wilson, redes sociales, cómo te ubicamos, las plataformas digitales, precisamente para escuchar estas canciones. Claro, en Facebook estoy como Wilson Gómez Zapata, y bueno, todas las redes sociales, así aparece, bueno, perdona, en Instagram y en YouTube, estoy como Wilson Gómez, hermano del rey del despechamiento, hermano del rey del despecho, ahí al ladito, muy cerquitica, bueno, le voy a hacer una propuesta, sí, qué tal, si nos cantamos mejor, la preferida suya Darío Gómez, y cerramos el programa, ¿te parece? Ah, bueno, ¿te parece? También. Bueno, entonces póngale pues cuidado, los invitamos a todos y a todas, para que se conecten con nosotros todos los viernes, a las 8 de la noche, hoy nos acompaño Wilson Gómez, un gusto, un placer tenerte por acá, sabes que tiene las puertas abiertas, y todos los artistas, si usted tiene una propuesta artística, cultural, música, pues toque las puertas, acá estamos, me pueden escribir en vanesa.cordoba, arroba telemedellín.tv, o ese Vanesa con doble N y doble S, y vamos a recibir las propuestas, y lo invito para que venga hasta acá, y nos cuente mucho más de sus proyectos, Wilson, despidámonos con la canción preferida de este hombre, y ¿sabe qué? Póngale la cuñita y termina con la traga maluca. Gracias, bueno, esta es una canción que siempre la he tomado como carta de referencia, para entrar y quizás para salir del show, porque la piden demasiado, lo que va a ser para uno. No hay que culpar al destino, por encontrarnos tan demasiado tarde, démonos por bien servidos, que importa ya no habernos conocido antes, cada persona en el mundo, tiene su signo y solo Dios lo hace cambiar, aunque se tome otro rumbo, lo que va a ser para uno, se lo tiene que encontrar. No, me parece escucharlo, ahí al ladito. Bueno, y ya para finalizar, esta traga maluca. Esta traga maluca que nos vamos a dar. Y seguiré tomando para calmar mi pena, esta traga maluca la tengo que olvidar. Jugaba con mi vida y esto le digo a ella, ha sido lo peor que yo me pude encontrar. Ha sido lo peor que yo me pude encontrar. Vanessa, Dios te bendiga. No, a ti, amén, así será, a ti también, que Dios te bendiga. Miren, es que ni siquiera quiero terminar el programa, canta la traga maluca y mira a la esposa. No, muchísimas gracias. Bueno, y el saludo también muy especial para mi esposa que está acá, mi manager. Y también para Felipe, un saludo, un abrazo. Felipe allá atrás, Felipe que siempre nos acompaña en todas estas locuras. Gracias, gracias por estar conectados. Nos vemos el próximo viernes, pilas pues, súper conectados con el programa Lo Local. Chao, chao.